La mañana es otra aventura, mi sol pasado me olvide de hoy Aquí seguí trabajando, yo sigo celebrando, si la vida se vive mejor La noche es una locura, mañana es otra aventura, mi sol pasado me olvide de hoy Yo no necesito vacaciones, mi dolor y mi cabeza Solo levantan mis amigos y un trajito de cerveza Yo no necesito vacaciones, mi dolor y mi cabeza Solo quiero que me avisen siempre, noche hay que más que Lelo, lelo, la y sudando, lelo, lelo, la y apoyando Lelo, lelo, la y me mirando, lelo, lelo, la y vaciando Lelo, lelo, la y sudando, lelo, lelo, la y apoyando Lelo, lelo, la y me mirando, lelo, lelo, la y vaciando Yo no quiero que me avisen siempre, no quiero que me avisen siempre Y yo no necesito vacaciones, mi dolor y mi cabeza Y yo no necesito vacaciones, mi dolor y mi cabeza Solo levantan mis amigos y un trajito de cerveza Yo no necesito vacaciones, mi dolor y mi cabeza Solo me paso mis amigos y un trajito de cerveza Lelo, lelo, la y sudando, lelo, lelo, la y apoyando Lelo, lelo, la y me mirando, lelo, lelo, la y vaciando Lelo, lelo, la y vaciando Lelo, lelo, la y sudando, lelo, lelo, la y apoyando Lelo, 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 la y vaciando Me levanté de la cama y la rumba me llama La pibote se le da puta de una dama Se me ha tirado las palmas, el trajo se derrama Y sigo muriendo y bailando más a que las que se me flaman Yo sé que tú quieres, yo también quiero No puedo pero quiero ser el primero Si me pides un paso, lo exagero Tú no vas a ser banquero, el que ataca, la cubana y el sombrero ¿Dónde están los latinos? ¿Dónde están los latinos? ¿Dónde están los latinos?